a la hora de conectar nuestro televisor podemos observar que no encajan los marcos como puedo hacer que estos marcos queden perfectamente alineado con mi televisor jvc vamos a configuración le damos a configuración vamos a dar a preferencias de dispositivo vamos a deslizar hacia abajo y en la parte que dice imagen hacemos clic nos dirigimos hacia abajo y donde dice configuración avanzada le vamos a dar vamos a deslizarnos hacia abajo y vemos un modo pc si le damos el televisor automáticamente ajusta los marcos con la computadora y de esta manera podemos alinear los marcos de nuestro ordenador con nuestra tv